... Bienvenidos a todos a Miral Sobrejuelas, hoy para irnos a un pueblecito... ...sinceramente maravilloso, en la provincia de Ciudad Real, como es Torre de Juanabat. Ahí, desde hace cuatro años, encontramos el Hotel Rural Coto de Quevedo, Hotel Rural, restaurante... Un poquito de todo. Un poquito de todo. José Antonio, Medina, bienvenido. Muchas gracias. Espero que sea tu casa a partir de ahora. Es un placer venir a visitaros. Bueno, yo espero que te sientas tan a gusto como lo hago yo en tu casa cada vez que voy. Es que se está muy bien. Es un sitio de tantos y tantos privilegiados que tenemos en esta región. ¿Cómo van las cosas? Pues bien, ahí vamos. Ahora se trata de luchar y de seguir adelante con el proyecto del restaurante. Ahora ayudándonos, cogiendo un poquito de los profesionales buenos que tenemos en la mancha, que están creyendo en mi proyecto, y vamos a ir bien. Y además yo quiero saludar, un abrazo de esos grandes, a Rubén Sánchez, del Bodegonda de Mil, que sé que está involucrado en este proyecto y que os tiene especial cariño. Sí, sí, además que se presta a todos, a ayudarnos. Igual que Rocío también dice que nos va a echar una mano. Rocío Arroyo. Rocío Arroyo y por eso. Además que es de ahí. Está Rocío Arroyo. Ahora está con los postres. Ahora está con los postres, sí. Bueno, oye, una receta muy manchega, ¿no?, el bacalao. Sí, y más ahora que ya va llegando este tiempo. Claro. Pues que no, algo que la gente vea, que es un plato estrella de los que lleva cuatro años en la carta, en el restaurante, desde que comenzó, y bien, y le gusta mucho a la gente. ¿Qué tipo, cómo vas a hacer este bacalao? Pues es un bacalao encebollado al azafrán. Y bien. Está bueno, es muy sencillo. Ingredientes que necesitas. Vale, pues tenemos el bacalao, la cebolla, un poquito de caldo de pollo, azafrán, mantequilla, aceite, eneldo y perejil. Y luego unos orejones o unas pasas como guarnición. O sea, hay ingredientes muy básicos para una receta... Sí, sí, de estar en casa. Bueno, pues manos a la obra, ¿o qué? Nos vemos en marcha. Sí, empezamos, venga. O escuchamos primero a Claudia, que te tiene que preguntar algo. Venga, vamos a escucharla, Claudia. Venga. Hola a los dos. A mí me gustaría preguntarle a José Antonio cuál es el origen de su restaurante y por qué le puso el nombre tan curioso, el Coto de Quevedo. Muchas gracias y un saludo. Pues le pusimos el nombre del Coto de Quevedo porque aquella zona es de caza y Quevedo, en la Torre de Juanabaz, es lo que identifica ese municipio y pensamos que era el nombre ideal para aquello, el Coto de Quevedo. Y además está dentro de una finca de caza y eso fue. Así surgió y salió. Simple. Bueno, a final como muchas ideas. Este sí. Bueno, pues ya sabemos sobre el origen del Coto de Quevedo. ¿Por qué empezamos? Vale, pues vamos a partir en Juliana las cebollas, que creo que debes hacerlo tú. Ah, que lo puedo apartar yo, Juliana. Sí, porque sé que eres un profesional ya en esto. Bueno, bueno. Y mientras le vamos subiendo un poquito y vamos echándole aceite. Toma, aceite de oliva virgen. Virgen. Ahí la tienes. Pues sí, tenemos unos aceites extraordinarios. Bueno, por aquí ya por la zona de Torre, ¿qué cosas buenas se pueden destacar? Por allí se puede destacar, el aceite es buenísimo, ¿eh? Luego tenemos una gastronomía muy popular que en todas las casas yo creo que se hace fenomenal. Pero el aceite de allí es muy bueno. Y luego la uva. Allí también hacemos buenos vinos. Estamos al lado de Valdepeñas y eso va bien. Allí tenemos un poquito de todo. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, está mal, ¿no? No, no, está fenomenal. ¿Una o las dos? Una y media. Una y media. Pues venga, ya puedes ir echándose si quieres. Ya tenemos el aceitito bien calientito. Bueno, vamos a hacer el bacalao, pero igual nos das una sorpresita luego. O con una sorpresita. Vamos a ver, sí, nos da tiempo a hacerlo. Pegamos, despacito, como la verdad. Va bien, va bien. Hombre, yo tampoco... Es que muchas veces se ponéis aquí como locos, a mí me da como miedo, ¿eh? Pero algunas veces te cortas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Cuando sobre todo estás hablando con alguien en la cocina y te... Pum, pum, y haces pa, 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 y ya. Y ya está el lío. Ya está el lío. Ahora, fenomenal. Una y media. Una y media. Por cada ración siempre una y media. Estamos haciendo una ración como para una persona. Eso es. Una ración de unos 250-300 gramos. Vale. Al principio, un fuego alegre necesitamos. A tope, ¿no? Ajá. O sea, no nos importa que se nos dore un poquito la cebolla. No, porque luego ya vaya tomando color, le vamos bajando. Le bajamos y es importante eso. Que le vayamos... Que vaya tomando color y importante de que no se nos queme también. Bueno, estaba comentando yo que lleváis en Torre de Juanabat cuatro años con el Coto de Quevedo, pero yo sé que tenéis otro maravilloso sitio que lleva funcionando 31 años. Sí, el que abrieron mis padres, los tal restaurantes que tenemos en Puebla del Príncipe. Además que le pusieron el nombre de... le pusieron hermanos Medina por nosotros, por los hijos. Que era muy típico en aquella época poner esos nombres. Todo lo que no sea Casa Pepe, Casa Juan, Casa no sé qué, al final eran hermanos tal. Bueno, hablando de Casa Pepe, pues por ahí muy cerquita tenéis Casa Pepe, el famoso Casa Pepe de... Sí, de la autovía. Correcto. De la famosa carretera. Bueno, ahora está muy bien esa carretera. Jope, han hecho una ingeniería, ¿eh? Pero entonces despeñaperros... Sí, por despeñaperros. Es verdad que recordamos cuando hacíamos esos viajes, ¿qué pasa por despeñaperros? Y me daba como miedo. Pues ahora está la cosa muy bien. Sí, además que como no pueden mirar, está totalmente de al este. Pero cuando estaban haciendo la obra, decías, ¿cómo pueden llegar a hacer esta obra? Es algo... no lo sé. Ingeniería pura y dura. ¿Cómo podéis hacer estos pasos tan exquisitos? Pues es una ingeniería pura y dura. Sí, bueno, ahí este. Y ahí mi madre empezó hace 31 años ya. Toda una vida. Toda una vida, sí. Además que sí. Te voy a decir una frase también muy manchega, de Casta le viene al galgo. Sí, alguna. Seguramente lo que tú has mamado ahí, ¿no? Entre fogones o tus padres. Sí, claro. Toda la vida. Yo siempre digo que yo he nacido en hostelería. Y al final, eso siempre. Y luego mucha gente no sabe... Ahora tenemos que agregarle un segundillo la mantequilla. Eso es, no me ponga que alargáis y se nos olvida la receta. Mantequilla. Mantequilla. Una almendrita de mantequilla. Sí, una almendra, una nuez, cada uno que la le esté. Porque la suaviza y le da una jugosidad. Sí, a mí no se me hubiera ocurrido ponerle la mantequilla. Le va a suavizar lo que es el plato, la mantequilla o la cebolla. La cebolla. Pero es que la cebolla con el bacalao es el ingrediente principal. Me voy a quitar esta de aquí, que veo que la estoy tirando que te... Es que así es como corto yo, ¿eh? Bueno, y tú y todos. No creas tú que eso nos ocurra a todos. Bien, que vaya dorándose. Despacito. Oye, me ha parecido curioso. Ahora lo utilizarás. ¿Por qué caldo de pollo? Pues empezamos con la receta originalmente con un fume de pescado. Pero luego vimos que aportaba otro sabor, otro toque. Sí. Además que sí, siempre al principio parecía como bacalao pescado, añadirle un poquito de fume de pescado. Pero no. Luego vimos que no. Que, no sé, el pollo lo neutraliza más al bacalao y nos gusta más. Es una cosa que ya llevaremos un par de años utilizándolo con el... Hemos cambiado totalmente. Sí, pues si le va bien, pues fenomenal, ¿no? Al final se trata de que el plato... Sí, claro, se trata de mejorarlo. Él cada vez ha ido probando esto, porque también la experiencia de ir conociendo a gente en tu casa te va diciendo, oye, pues ¿por qué no podemos probar así o podemos probar de esta forma? Y eso ha sido porque yo he tenido la suerte también que por mi casa han pasado muy buenos profesionales a trabajar o a simplemente a echarnos una mano un día. Y ahí hemos estado aprovechándonos de la experiencia... Hay que aprovecharse. ...de esa gente de la que sabe y de la que tiene un don. Y seguramente que esa gente también se llevaría algo de vuestra casa. Esperemos. Al final vas cogiendo un poco de cada sitio. Oye, ahora que hemos hablado del caldo de pollo, ¿hay algún truco para que salga mejor? O en general, bueno, un caldo de pollo tampoco tiene mucho misterio. No tiene mucho, pero a mí me gusta el caldo de pollo que salga muy limpio, que tenga muy poca grasa. Entonces me gusta siempre limpiarlo muy bien el pollo, que no tenga la piel y que no tenga nada, porque ir quitándole que sea un caldo limpio, para mí me parece importante eso. Echarle ya su verdura, el puerro, las cebollas, que sea una zanahoria, que sea un esto y el otro, y el pollo muy limpio. ¿Y pollo o gallina? Mejor gallina. Mejor gallina, ¿verdad? Es que es verdad, cuando hacemos un caldito, cuando vamos a hacer, por ejemplo, no sé, un caldo de verduras, la gallina le va a dar un poco mejor de saber. La gallina vieja es el que mejor caldo hace. Sí, claro. Además, una buena gallina siempre. Bueno, eso, mejor gallina. O por lo menos a nosotros nos gusta más utilizar la gallina. Bueno, eso, una buena gallina da un... Además, da otro color. Una gallineja, como diría nuestra compañera Julita, que has tirado mancha en el corazón, una gallineja. Da otro tono. ¿Cómo va la cebolla? La cebolla ya va tomando su colorcito. Ahí, ya va teniendo un... Oye, yo creo que lo remueves mucho, es importante. Yo creo que sí, para que vaya la cebolla soltando todo su jugo, porque al fin y al cabo, tiene, cuando probemos el bacalao, tiene que aportar... Además, que es una buena cebolla, ¿eh? Es una buena cebolla, pero sabe lo que me gusta, el toque que le da la mantequilla. Sí. Vale. Sí, es... Te digo que son distintas aportaciones que hemos ido aportando al plato, ¿eh? Te veo a gusto. Sí, y más con lo fácil que no lo hacéis. Sí, no lo hacéis. Con lo fácil que no lo hacéis vosotros a... Porque yo le preguntaba a José Antonio antes de empezar, oye, ¿habíais tenido alguna experiencia antes? Y se decía, no, no, alguna vez que habéis venido a nuestra casa, a algún programa, pero siempre un poco por detrás. Y... En ojo, ¿qué le decís? Oye, pues parece que has hecho... Sí, que estoy todos los días. Sí. Bueno, pues cuando te jubiles, pues ya nos venimos los demás por aquí a dar una vuelta. Lo único que... Esto es nuestra casa. Esto es la casa de todos los que has ido a más chivos. Es más, hacía mucho tiempo que nos decía, tu pasión es la cocina, te apetece venir con nosotros, solamente nos tienes que llamar, o escribirnos un correo electrónico, o en Twitter, arroba mi lojuelas. Estamos por todas partes, para que te animes a venir a cocinar con nosotros. Y pasar un buen rato y aprender. Desde luego... Una... Eres todo un poeta, de la cocina, casi. A ver, ¿te das cuenta? Eh, sí, me diré... Bueno, es que... La cocina tiene que ver mucho con el arte, y la cocina muchas veces es poesía. O sea, tú cuando estás escribiendo un poema, estás haciendo ese soneto, estás pochando la cebolla, estás haciendo el soneto. Pones el bacalao y haces un cuarteto. ¿Verdad? Y con dos tercetos, puedes el bacalao, la cebolla, y dos cuartetos, que son el eneldo, y... 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 Al final, haces un soneto, que es este plato. Oye, madre mía, la que acabo de día, la gente está diciendo, se ha visto lo que hay mía. Pero bueno, eso es el arte. El arte se puede ver de distintas maneras. Siempre. Ya va tomando su colorcito. Está diciendo que el realizador, que claro, el arte es morirte de frío. El arte es morirte de frío. Jope. Se nos está diciendo el malo. Sí. Bueno, también se trata de pasar un buen rato. Oye, las cocinas se pasan muy buenos ratos. Sí, y malos. Y malos. Y malos, y malos. Cuando tienes el restaurante lleno, y la gente va a disfrutar a tu casa, y confía en ti, y todo eso, tienes que tener todos los sentidos, y todo el equipo, todo el mundo, vamos, que no puede fallar nadie en eso, porque hay gente que, yo hoy en día más, que hace un esfuerzo grande en ir a comer a tu casa, de disfrutar de tu comida, y con la familia. Y tú les tienes que, tienes que dejar el pago en alto. Claro, debes, de dejarlo, para que vuelvan. Correcto. Para que vuelvan, si no, al final, no, no estaría el de la Puebla del Príncipe 31 años abierto, y al final, es eso, necesitamos que la gente se vaya siempre, satisfecha de, con un buen sabor de boca, diciendo, volveré en contra que pueda. ¿Cómo va la cebolla? Ya, le vamos a, la cebolla va bien, le vamos a bajar un poquito, y ahora cogemos, y le vamos a, a echar un, pelín, de azafrán, de azafrán, con un pelín de caldo, vamos a disolver, me gusta disolver el azafrán a mí, en un, con un poquito de caldo, ¿para adentro? No, pero, un poquito. Me asusta, lo que es una, voy a poner una cucharita. Una, una pizca, como, como dicen, tú no has visto en las recetas, cuando te vienes, te dicen, una pizca, una pizca, una pizca, ¿y qué es una pizca? Pues eso, ¿qué es una pizca? Para mí una pizca es esto, pero, es una pizquita. Vale, no se lo eches todo. Esto ya es un, una uñita. Bueno, pero, es que es una ración. Y, no hay que abusar de la azafrán, un poquito. Un poquito, le aporta su sabor, su toque, y, y, ya está. Vamos a ver. Que vaya, que bien huele. A ver, tenemos un azafrán también. Sí. el, 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 poquito azafrán que le hemos puesto, y, como ha cambiado radicalmente de color, ya, la cebolla. Sí, ¿eh? Y que, y que aporta, y el sabor con nada, que agradecido, tenemos, no, o sea, tenemos un tesoro, en la cocina, el azafrán, y, y bien, y hoy en día cada vez, se está utilizando mucho más, porque antes era sota, cali y rey, pero hoy en día, el azafrán ya lo estamos introduciendo, muchísimo, la gente. Es verdad que, azafrán paella, azafrán paella, pero no, el azafrán tiene múltiples, sí, sí, claro, yo una vez fui a un sitio, y, y había helado de azafrán, y digo, oh, qué cosas curiosas, digo, vamos a probarlo, y estaba rico encima, Jopé, que veas. El otro día, nuestro amigo Jesús Garaz nos hizo un helado de té verde, que nos quitó el sentido a todo. El té verde es que ahora está muy de moda. Un abrazo muy fuerte a mi gran amiga Beatriz Parreño, la tienda del té, qué gran labor está haciendo por el té aquí en la región, y la que está liando por todos lados con su té, y me ha ayudado muchísimo. Bueno, vale, pues vamos a... El bacalao. Bien. ¿Qué tipo de bacalao vamos a utilizar? Un bacalao, un lomo de bacalao desalado ya. Sí. Nada más que para empezar, y lo vamos a poner siempre con la piel boca abajo, para que vaya soltando su gelatina. Mejor boca abajo. Sí, con la piel así. Bien. Oye, aunque se ha desalado, lo que sí que he visto, que no has tocado la sal, y creo que no la vas a tocar. No, no, ya es que aporta, aunque esté desalado, realmente no se consigue neutralizar. Toda la sal del bacalao. Entonces, yo, a nosotros, no nos gusta echarle el este, porque hay veces que se aporta la cebolla para que sude, le echamos un poquito de sal, y esto, pero no, si fuera una merluza, un lomo de merluza, cogeríamos la cebolla, la habíamos pochado siempre con sal, para que sude y que suelte más. Pero, siendo así, no lo vamos a hacer. Le agregamos ahora un poquito de caldo, como hemos visto. Subo un poquito. Sí, hay que subir, hay que darle alegría ya. Alegría, a tope, a tope, a tope, no pares, eh. Hay que darle alegría, y que se vaya haciendo, y depende siempre del grosor del lomo, pero entre 5 y 10 minutos, lo tenemos ya siempre acabado. 5 y 10 minutos, entonces, sí que me va a dar tiempo a que me haga la sorpresa, ahora mismo. Sí, a ver. Si tenemos 5 y 10 minutos, nos hace esta sorpresa, una ensalada refrescante, que además va a tener uno de sus ingredientes principales, que a mí me gusta mucho, dicho sea de paso, es el jamón de pato. Jamón de pato, sí. Jamón de pato. Bueno, pues vamos a prepararlo, ¿no? para el jamón de pato, y nosotros, yo le llamo una ensalada de cítricos con jamón de pato, porque nos hace falta, vamos a coger la naranja, esa que tienes ahí, por ejemplo. ¿Una? O las dos. Vamos a probar con una, a ver, ¿qué tal? Yo me cojo la naranja, y la vamos pelando. Pues te voy a coger un... ¿Dónde quieres hacer la ensalada? En un... He visto un plato ideal, vamos. aquí. Fenomenal. Además, va perfecto. Vale, yo te voy a ir controlando de vez en cuando... Sí, sí, tú ves. Esto lo dejamos aquí a tope, ¿no? Esto a tope, ¿qué es su rollo? Sí, que vaya al este, pero ver, para que no se nos pegue, hay que ir dándole, porque el bacalao, sino que vaya soltando su... Vale, pues yo le voy a ir dando. Y tú sigues explicando la ensalada. Vale, pues la ensalada vamos cogiendo la naranja, y la pelamos, y la vamos a partir en medallones. Y la vamos a partir en medallones, esta ensaladita, porque nos hace falta, sacarle unos medallones bonitos, porque es la base. No vamos a utilizar el tomate, nada más que luego un cherry, que se pueden echar así, lavaditos y naturales, o se puede incluso saltear el cherry, ya como guste. Sí, se puede hacer de todas las maneras. Pero hombre, luego, si es que las ensaladas nos dan para jugar un poco con las cosas que nos gustan, ¿no? En definitiva, cuando nos hacemos una ensalada, ¿qué le ponemos? Pues de aquí, de aquí. Además que las ensaladas admiten todo, ¿eh? Sí, prácticamente. Solamente tienes que saber ligar los productos entre ellos, de que saber de qué echarlo, y son muy agradecidas. Y te van bien en verano, en invierno. Yo soy de los de una ensalada diaria. Me gusta siempre, la ensalada me encanta. Y nos aporta muchísimas vitaminas. Por cierto, antes, retomando el tema de la azafrán, estabas comentando tú que cada vez se está usando más azafrán, y eso se nota también en la producción. Para que lo sepáis, más o menos, el año pasado se produjo un 15% más de azafrán que de los anteriores. Eso está bien, ¿no? Hasta un total, pero no sé si se... Al precio que tiene, madre mía, ¿qué haríamos nosotros con eso? 1700 kilos a 3000 euros el kilo. ¿Qué haríamos? El azafrán. Somos el principal productor del mundo por encima de Irán. Con eso. Azafrán. Unos brotes. Un mezclun. Un mezclun de lechuga, que esto es lo más facilito porque vas al supermercado, y está lavadito. Y ya está lavadito y ya está la margen para colocarlo. Vamos bajando el fuego también un poquito para que no... Porque se parece que se nos puede quedar un poquito corto. Se pone un poquito más legal. Eso es. Yo iba a decir justo eso ya ahora, ¿eh? Sí. Me alegro que estás en todo, ¿eh? Hombre. Cómo se nota que tienes buenos amigos en la cocina. El lomo que vaya moviéndose un poquito. Cómo se nota eso, ¿no? Los amigos que tienes. Oye, pues de verdad que tienes... Es una suena. Es una suena fuerte, ¿no? La tela de laña que se está generando a través de mil sobrejuelas. Sí, es verdad que tenemos buenos amigos. Sí, Jopé. Además, que es impresionante lo que... Has creado una cultura. Bueno, entre vosotros. En eso, has creado una cultura. Bien, nos hace falta una sartén. Bien. Para que vamos a caramelizar unos frutos secos que tenemos aquí. ¿Te vale, pequeñita? ¿Esta, por ejemplo? Sí, fenomenal. Dale caña. Sin miedo. Sin miedo. Sí. Aquí le es esto. Para ayudarle y para endulzarlo le vamos a preparar también un poquito de azúcar, los frutos secos y tenemos aquí... Pedro Jiménez. Pedro Jiménez o Ximénez. O Ximénez. Como es que cada uno le... Lo decimos con J, nos quedamos con X y ya está. Y ya está. Cada uno... Qué bien, fenomenal. Vale. Con eso. Vamos dejando esto por aquí. La naranja que aún ha sido suficiente. Muy bien. ¿Y? Bueno, pues ya tiene la sartén cuando quieras. A ver. ¿Ya tiene calor? Sí, sí. Tiene calor. Sí, ya va. No se nos pase la calada, ¿eh? Todavía no. No, 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 no. Vale, le queda ahí todavía dos minutillos. Le queda todavía un pelín. Venga, volvemos a hacer ese arroz. ¿Qué tipo de frutos secos? Pues una mezcla. Hemos cogido unas nueces, una avellana, o alguna almendrita, y alguna pasita pequeña que tiene que haber por ahí. Entonces es eso. Porque creo que vaya cogiendo y que se vaya cogiendo el... Que vayamos con la ensalada y vayamos disfrutando de la naranja, de la lechuga, del crujiente que aporta y la fuerza que aporta el fruto seco. Claro, y el jamón. Cito de pato. Bueno, eso. Tenemos, le falta todavía temperatura, eso, ¿eh? Otra, aquí, mientras se va temperando, nosotros seguimos con el bacalao. Que fíjate cómo va cogiendo ya... ¿Cómo sabemos en concreto? Porque tú, claro, en la receta me decías unos 5 o 10 minutos, ¿no? Sí, en la cuestión está en que este lomo ahora mismo es... Hemos tenido un lomo con un grosor importante. Este nos va a costar un pelín más con la de esta. Nada, te lo marcas cuando lo estás viendo, cuando ya se le quita, ya se le coge un tono blanquito y ya por dentro, ya dices, ya está en eso. Que va a ir ya mismo. Lo dejamos. Ahí. Y ahí. Bueno, mientras se va terminando, oye, que tenemos aquí también otra pregunta, que te va a hacer Rosalía. Mientras se va cogiendo calor los frutos secos, mira lentamente, que te tiene que hacer una pregunta Rosalía. Venga, vamos a ver Rosalía. Hola José Antonio, estoy segura que el bacalao que estáis haciendo ya se comea en la época de Quevedo. ¿Qué otras recetas de la gastronomía típica manchega tenéis en vuestra carta? Gracias. Vale, Rosalía, pues en nuestra carta también tenemos las gachas, las minas de almorte, es un clásico de allí, no puede estar el pisto manchego, las migas del Quijote y esas son principalmente esos tres platos básicos de la comida tradicional con yunas judías blancas estofadas con perdiz que son la delicia de nuestra... Solo como lo dices tiene que ser un escándalo. Sí, pues están muy buenas, mi madre es que hace las judías blancas excepcionalmente bien. Oye, soy un fanático de las guardieras, también me lo hacéis montado así, voy y rotido. Sí, lo podemos hacer, no lo tenemos en cartas, pero lo podemos hacer. Yo sé que lo haces muy bien. Esto ya va dando olorcito, ¿eh? Ahí, ahí. Pedro Jiménez. Y un poquito de azúcar también extra. Para ver unos aportes. Mmm. Eso. Esto ya va a reducir. Eso ya va a reducir un poquito y podemos ir colocando, si queremos, el jamoncito de pato porque a mí me gusta que los frutos secos se vean. Mmm. Voy a ir retirando esto. Me gusta que se vean siempre y que estén por encima. ahí la miel de la letarría, qué buena. Sí, eso es para aderezar ahora la ensalada. Bien. Bueno, mientras eso va a reducir. Ahí, 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 ahí ya va. Sí, ya está. Y el bacalao ya va tomando color. Pues venga, bien sacarlo. Nos queda ya nada, ¿eh? Este platito, ¿verdad? Mira que mira que hermoso. Jope, parece el sombrero del Quijote. Sí, señor, es que hoy estamos, estamos casi, casi haciendo muchas referencias. Ah, sí, sí, vamos, el Quijote, universal hidalgo. Claro, y aquí en Toledo, este año el greco. Esto le vamos quitando ya porque eso ya va estando y esto le vamos a coger, la apagamos. Fuera. Fenomenal. Madre mía, qué dos en uno estamos haciendo hoy. Se han quedado como, ¿verdad? caramelizadas con el Pedro Ximénez. Sí, sí. Esto le apagaría, pero está suficiente. ¿Te parece? Sí, yo creo que se vaya terminando ya de hacer con su calorcito. El lomo es que era, era un buen lomo, lo que hemos preparado, un lomo hermoso. Yo me tengo que decir, sí, que ya está, ya está, yo creo que sí. La ensalada está esto también. Bien, perfecto, pues vamos a ver el toque de la miel, unos hilillos. fenomenal. Pues eso está ya para disfrutarla. Los cherries, si quieres los salteamos o los colocamos ya lavallitos así. Así, tal cual. Bien, luego para quien quiera se puede saltear en la misma sarténcita con un poquito más de Pedro Ximénez y se quedan calentitos y va con esa explosión de sabor. Va fenomenal. En eso, uno abierto, otro entero. Tenemos que jugar también con las formas en la ensalada de que vayan siempre, que vayan de distinta manera. No se enteparadista. Claro, que es importante que el cliente o nosotros en casa mismo cuando llegamos que lo tengamos fenomenal. Bueno, muy bien. ¿Y eso es? Ya tenemos ahí nuestro. Mira, 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 qué colorido. Jope, queda más bonita que la televisión lo que hace. El señor Alvarito es que claro, hay que coger unos planos el tío que no se puede soportar. Madre mía, es impresionante. Bueno, pues venga, vamos a empezar con el bacalao. Pues venga, vamos a ver. Cogemos una cucharita. Si no te he dejado de ir las pátulas si no te hace falta. Sí, ahora primero vamos a colocar un poquito de cebolla de cama. Ah, de cama, perfecto. Vamos a colocarlo. Un pelín. Ahora, fenomenal. Ahí. Ahí. Y ahora vamos a ver que no se nos rompa, que no pase de nada. Bueno, el bacalao. ¿Lo tenemos? Yo creo que sí, que lo tenemos. para arriba. Yo te ayudo aquí. Sí, fenomenal. Vamos a ver. Un segundillo. Maravilloso. Fuera esto. Ahora sí, ahora cogemos un poquito de papel y limpiamos que es importante que vaya bien limpio. Bien presentado y aseado. un poco de cebollita. Y cebollita de buena. Un segundito. Un poquito de enelo. Ahí. Y cebollina. El secundito. Y los orejones y las pasas. Lo podemos terminar de hacerse siempre también con la cebolla o estos ya los traigo yo, que los tengo macerados con un poquito de brandy. Y van cogiendo un saborcito con el brandy, como se trata también de jugar con los diferentes sabores. Muy buenos. Y entonces es eso. Lo ponemos. Me gusta a mí masas casi con el brandy más que con el sabor de la... Y vamos, la lanza del... Del Quijote. Del Quijote. Ya está. Oye, pues... ¿Qué hay que que te diga? José Antonio. José Antonio Medina. El Coto de Quevedo. Un programa quijotesco con este bacalao encebollado con azafrán y la ensalada de jamón de pato. Oye, que... Casi un extra rápido, ¿eh? Yo no sé por cuál decidirme. Yo creo que voy a zampar los dos. Vale. ¿Te parece? Sí, además, yo creo que con eso nos ponemos los dos las botas. Y ya a estas horas ya va entrando el hambre, ¿eh? Y que va tanto. Y tanto. José Antonio. Gracias por invitarme. Gracias a ti por pasar este rato tan bueno con nosotros. Sí, no, ha sido un rato... Y nos va muy pronto. Si no es allí, es aquí. Sí, bien. Porque hay muchas cosas más que preparar. Sí, sí. Hay muchísimas... Y luego... Un día a ver si convencemos a mi madre que se atreva. Sería un placer enorme. Con el deseo. Nos vemos el próximo día en de Sobre Escuelas. Hasta luego. Gracias. Adiós.